En breve, a la báscula, Irasema Rayas. Irasema ahí en la báscula. A la ceremonia del pesar. 56 kilos, 700 gramos. 56 kilos, 700 gramos para Irasema Güera Rayas. A la báscula, la monarca mundial, peso super gallo, del consejo mundial de boxeo, Yamilet, Jamie Mercado. Mercado, en peso. En peso, pues. Sube la báscula, David Martino. Bueno, ya lo saben, estamos aquí en vivo con el pesaje. Y no lo olvides, hay muchísimos videos en el canal de YouTube de boxeo, de Knockout Informa, así que no olvides suscribirte aquí. Te mando muchísimos besos, atentamente, Carla Pulido. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!